Los habitantes de Bahía Ballena en el Cantón de Osa cuentan con un nuevo servicio de agua potable, gracias al apoyo del Instituto de Desarrollo Rural y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Los trabajos consistieron en la reconstrucción de un paso de tubería de distribución y bombeo de 200 milímetros de polieliteno. Estas labores se realizaron bajo el caos del río Uvita. El paso de tubería tiene una longitud de 62 metros y beneficia a los 3.306 habitantes de la comunidad de Uvita y a los visitantes de este turístico lugar. El distrito de Bahía Ballena es de gran afluencia de turismo todo el año, por lo que solventar la vulnerabilidad del sistema del servicio de agua potable garantiza la potabilidad de la misma que consumen los habitantes y los visitantes tanto nacionales como extranjeros. Estoy muy agradecido en realidad con la comunidad que hoy nos ha acompañado, se ha tomado el tiempo para estar aquí con nosotros. Era un proyecto que todos los años era como el dolor de cabeza y el estar pensando todo el tiempo, en esa situación de que depende como estuviera el invierno, el río Uvita nos dejaba sin agua la comunidad de Bahía, pero gracias a Dios se pudo concluir, en conjunto con el AIA y el INDER y con el gran trabajo de la SAA pudimos concluir con ese proyecto. El proyecto requirió de una inversión de más de 55 millones de colones y se llevó a cabo a través del Departamento de Infraestructura Rural, del Instituto de Desarrollo Rural y con el apoyo técnico especializado de acueductos y alcantarillados. Carlos Andrés Ríos Ortiz, administrador de la SAA de Bahía Uvita, comentó que el acueducto soluciona una necesidad que tuvo el anterior, ya que por el tiempo de tuberías se dañaba mucho por las lluvias. En cambio, el actual al ser del polietileno es más resistente, tiene flexibilidad y la comunidad no se queda sin agua, lo que representa ahorro y beneficio porque van a tener agua continua y constante.